¿Sientes que la ansiedad está tomando el control de tu vida? Es posible que estés atravesando momentos complicados en tu vida, problemas en el trabajo, conflictos familiares, preocupaciones económicas o incluso una sensación generalizada de que todo va mal. Todo esto puede parecer el origen de tu ansiedad. Sin embargo, la clave para entenderla no está tanto en lo que vives ahora, sino en cómo tu mente interpreta el futuro. La ansiedad en esencia es un mecanismo de supervivencia que se ha activado erróneamente. Nuestra mente diseñada para protegernos de amenazas reales en tiempos ancestrales ahora imagina peligros constantes en un mundo moderno que ya no tiene leones ni serpientes escondidas tras cada esquina. Es ese miedo al y sí lo que alimenta el ciclo ansioso. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si no soy suficiente? Este tipo de pensamiento repetitivo y catastrófico ordena a tu sistema nervioso que permanece en alerta constante, generando sensaciones físicas como palpitaciones, sudoración y falta de aire. Pero aquí viene lo realmente importante. La ansiedad no es la que te define, no eres tus pensamientos y mucho menos las emociones que estos generan. La buena noticia es que puedes entrenar a tu mente para romper ese ciclo y ayudar a tu cuerpo a volver a un estado de calma. Y para lograrlo es fundamental conocer dos caminos esenciales, como lo son, la dimensión mental y la física. El primer paso para superar la ansiedad es entenderla. La ansiedad es un sistema de alerta natural de nuestro cuerpo diseñado para protegernos de amenazas. Sin embargo, este mecanismo puede volverse disfuncional cuando responde a situaciones que no representan un peligro real. Es como un detector de humo desajustado que activa la alarma ante un vapor de cocina en lugar de un incendio. Este error en el sistema de alarma tiene raíces profundas en nuestras experiencias de vida. Por ejemplo, el estrés crónico, traumas pasados o patrones de pensamiento aprendidos en la infancia pueden moldear nuestro cerebro para percibir el mundo como un lugar hostil. Este tipo de condicionamiento hace que situaciones cotidianas se perciban como amenazantes, generando respuestas desproporcionadas. Por otro lado, no debemos olvidar la influencia de factores biológicos en la ansiedad. Estudios han demostrado que ciertos desequilibrios químicos en el cerebro, como niveles inadecuados de serotonina o dopamina, pueden predisponer a una mayor sensibilidad al estrés. Asimismo, la genética juega un papel importante. Si tienes antecedentes familiares de ansiedad, es más probable que tú también experimentes este trastorno. Por lo tanto, factores externos, como el insomnio o una mala alimentación, pueden exacerbar aún más esta hipersensibilidad del sistema nervioso, creando un círculo vicioso difícil de romper. Reconocer estas bases biológicas no significa que la ansiedad sea irreversible, sino que comprender su origen es clave para gestionarla. Entender que la ansiedad es una interacción entre la mente, las emociones y el cuerpo puede ser transformador. No se trata de culpar a nuestras experiencias o nuestra biología, sino de observarlas con compasión y comprensión. Al hacerlo, podemos empezar a desactivar los patrones automáticos que alimentan la ansiedad. Este primer paso es crucial porque nos permite pasar de un estado de víctima de nuestras circunstancias a uno de protagonismo en nuestra vida. Cambiar la narrativa mental y trabajar en el equilibrio físico y emocional abre la puerta para que podamos vivir con mayor tranquilidad y confianza. Por lo tanto, reentrenar tu mente es clave en este proceso de sanación de la ansiedad. Tus pensamientos tienen un impacto directo en cómo te sientes y reaccionas ante el mundo. Funcionan como las historias que decide contarle a tu cerebro. Si constantemente te dices que algo malo va a ocurrir, tu cuerpo responde como si ese peligro fuera real. Esta repetición genera un ciclo de estrés y ansiedad que se refuerza con el tiempo. Una estrategia efectiva para interrumpir este ciclo es aprender a cuestionar esas historias automáticas. Al detenerte y preguntarte ¿esto es realmente cierto? o ¿qué evidencia tengo de que esto sucederá? Comienzas a cambiar la manera de ver la situación que estás pasando. Este ejercicio mental no elimina los pensamientos, pero sí reduce su poder sobre ti. Un método práctico para complementar este cambio es tomar tiempo intencionalmente para no hacer nada. Puede parecer extraño en una sociedad que valora tanto la productividad, pero el ocio consciente tiene efectos profundos en la mente. Al permitirte espacios de descanso, como mirar al horizonte, escuchar música relajante o simplemente estar en silencio, das espacio a que surjan nuevas ideas y soluciones. Esto relaja el sistema nervioso, disminuye la respuesta al estrés y fomenta una mente más creativa y flexible. Este tiempo de inactividad es, en realidad, un acto de autocuidado que permite a tu cerebro procesar emociones y reorganizar prioridades. Con la práctica diaria de cuestionar tus pensamientos y dedicarte momentos para estar contigo mismo, tu mente empieza a reinterpretar los eventos de manera más calmada. Las historias de catástrofe, que solían repetirse, pierden intensidad y, en su lugar, surge una narrativa más equilibrada sobre el momento que estás atravesando. Esto no solo disminuye la ansiedad, sino que también mejora tu capacidad de responder ante los retos de la vida con serenidad y claridad. Reentrenar tu mente es un proceso gradual, pero con paciencia y constancia notarás cómo comienzas a vivir con mayor calma y confianza. Sé que ponerle remedio a tu ansiedad es un camino duro, no es fácil, pero es mucho mejor que no hacer nada, porque si no haces nada, tu ansiedad solo va a empeorar, no va a mejorar. No vas a levantarte una mañana y notar que tu ansiedad desapareció mágicamente para siempre, eso no va a suceder. Tu ansiedad es el resultado de la forma en la que tu cerebro está funcionando ahora mismo y cuanto más tiempo pases funcionando con ansiedad, más ansioso se volverá tu cerebro. Como siempre suelo decir, si dejas que pasen 10 años más sin hacer nada para salir de tu ansiedad, van a suceder estas dos cosas. Vas a ser 10 años más viejo y vas a tener mucha más ansiedad. De todos modos, si tienes ansiedad, mi recomendación es que todo esto lo trabajes siempre bajo la supervisión de un terapeuta clínico. De hecho, te animo a que le muestres este vídeo a tu doctor o tu psicoterapeuta para que te dé su opinión profesional. Pero tienes que hacer algo, toma una decisión. Tú eliges si tomas el camino de no hacer nada y dejarte asediar por la ansiedad a diario o el camino de exponerte voluntariamente a tus miedos y poco a poco crear un cerebro que ya no se deja hundir por lo que ahora te está torturando. Si crees que lo que hoy he compartido contigo puede ayudarte, hazlo. Crea un cerebro resiliente y cuando lo impensable e innombrable se presente en tu vida, te ayude a atravesarlo con entereza. Crea un cerebro que tiene la audacia de vivir con ganas, con apertura, sin estar siempre escondido, temeroso y asustado. Yo sé que ahora mismo tu mente te atormenta diciéndote que no podrás soportar todo eso que temes que suceda. Una y otra vez te asedia con lo mismo, te convence de que cuando tus peores temores se hagan realidad, te espera la más absoluta desesperación y la más terrible de las angustias. Pero no es así. Hay en ti mucho más de lo que ves. Y cuando tengas la voluntad de querer enfrentar esos miedos, vas a descubrir que tu miedo no desaparece, pero tú tienes el coraje que te permite vivir la vida que realmente quieres vivir. Estamos trabajando en un vídeo muy especial que no te puedes perder. Abordaremos los miedos que más ansiedad generan en las personas y cómo enfrentarlos con herramientas prácticas y efectivas. Será un material clave para entender cómo esos temores influyen en tu mente y cómo puedes darles un giro para recuperar la tranquilidad. Este vídeo está diseñado para ser una guía completa y transformadora. Prepárate para descubrir estrategias que cambiarán tu perspectiva sobre tus miedos. ¡Suscríbete al canal!